Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. José Antonio Rialique, ex alumno de la promoción 1978 del glorioso Inca, dejó plasmado su amor por su casa de estudio. A continuación los detalles. José Antonio Rialique, ex alumnos de la reunión de todos los ex alumnos del Inca, pero eso decayó. Y se formó un comité de ex alumnos para que la contribución, pues ni modo, ya hay un respaldo, ¿no? Y así pasaron muchos años hasta que esperando este día, este centenario, que estamos a echar la casa por la ventana. Hemos trabajado arduamente en eso, muchos compañeros, pero lamentablemente por la decadencia del coronavirus, todo se destruyó. Porque muchos ex alumnos del Inca venían, y un montón, bastantes, iban a asistir la reunión, pero fue negativo por la, por esta epidemia que viene. ¿Usted hizo el dibujo que está en la pared? Sí, yo hice el dibujo. ¿Cuánto tiempo se llevó? ¿Quién lo apoyaron? ¿Cómo surge la idea de hacerlo? Muy propia mía. Con dinero de mis pinturas, yo puse dinero para mis pinturas y todo. Es por el amor que uno le tenía a ese casero. Un mensaje para sus compañeros. Un grato recuerdo para todos los ex alumnos del glorioso Inca. Espero que todos se encuentren bien y que... Hay tantas cosas que uno quisiera decir, pero se me van de la... Hay un grato, un grato recuerdo del glorioso Inca. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net